Exactamente Funky uniste a la banda, vení, vení No te veo Al lado mío, estás pasando Pásate al lado mío como 3 veces Ahí está, dentro de la canita No sé qué mierda Te juro que si hago esto en la vida real es igual Codazos limpios A ver, pará, pará Vamos a correr a venir No, no, pero vení Fede y nos vamos a abrir a los dos Acá en el pack Se están repaquiendo la música Ahí viene Fede, ahí viene Fede Vení Vamos las putas No Fede pasaste largo Fede Ahí está, cabrón Ahí lo ve a Pan que me ve a mí El otro lado, boludo No, no ¿Quien lo dicen? ¿Quién dice que hay que salir? Sí podemos tener nuestro Papi Joda acá, no Ahí está, a mirar Uh, tendríamos que rompernos los helicópteros a eso, boludo Y vamos con la musiquita de las alquídeas Puto de mierda, lo voy a matar de vuelta Me voy a matar de vuelta, hijo de puta No, viene la policía No, 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 no No, boludo, me vas a matar la policía Ah, sos vos Que carajo Ay, que hijo de puta Yo veía que vos corrías, boludo Es que venía el cosito azul y era como el que buscaba la policía, boludo WTF, sos como un viejo Todo Scarface Je Che, ¿te deja subirlo o no? Apretá la F, boludo Me la pegaste No tiene pegado, no tengo curación Ah, mira como me la dejaste Si, si no, es que no Es que si me subo al helicóptero me... Tuviste, wey A ver si me... Hoy es para uno este No, no, es para cuatro o cinco Para cinco este Oye, porque va caminando mi chaboncito, re enfermo, boludo En vez de correr va caminando, viste, tarda dos horas Ahí la Yo encima No sabía que se manejaba con los números, boludo Que como mierda hacía, boludo Y entrega una misión Que era de manejar un avión y... Y me choqué todo, boludo Se hacía con el mago Se hacía con las flechas, con todo, mira, con... Ahí lo mataron a Miroma XD, boludo Ese hijo de puta se ve que está guardeando todo Ah, estaba leyendo algo que me decía, boludo Ah, hijo de puta, pens... Nooo... Me salió carne Yo pensé que era lag, boludo A veces cuando estás laggeado, te transportás, viste Y no, era vos, hijo de puta ¿Ande estás, boludo? Si, se escucha como más claro Y raro O sea, no estoy acostumbrado a este Fede A... Que, boludo, yo hago la prueba en el TS Y me escucho igual de, boludo, que siempre O sea, no cambia nada No, te lo puedo creer, boludo Que mala leche que tengo, boludo No sé, boludo, ahora me dejas pensando Tengo la misma voz de mierda de siempre No sé, Bax No soy... No soy yo Está cargando el juego Ah, eh... Bueno muchachos, eh... Fue un gusto conocerlos Nooo... Ahí está Nah, estoy poniendo C4, hijo de puta, boludo Justo lo reventé toda la mierda Primera persona Eh, ¿por qué tengo la máscara de mierda esta, boludo? Es como Punky en el... Dead Z con la máscara Fijate con la E, me debe sacar tirá Eh... Oh, con el atardecer del fondo Hay alguien que se cante una... Maxi, Maxi, Maxi Hey... What do we do with a... Nooo... What do we do with a... Trame... Hombre al agua 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 No, boludo Buscás al avión Hombre al agua Dame la mano, Emma Dame la mano, Dame la mano Dame la mano Dale primero a Sorcinio Eso con un CP, vos Ahí está, boludo Se lo salvé Me duda mucho del ejemplar Tengo una gana de... No Nah, boludo No Apreté Jajaja 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 El olor de... Jajaja Apretás L y R y te metías con un... Jajaja El olor de los Yakuza de la música que te pijas Jajaja Jajaja Estás que mataron Jajaja Estamos llegando al punto que el hijo de puta viene y me clava en la... Jajaja 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 Vax, no habrá venganza, yo te heo Jajaja Jajaja No, pero para no 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 El helicóptero por acá Si Tienes el rosado, boludo Estás vos ¿Cómo es que te parías allá tan rápido, culiado? Jajaja Porque sali del hangar con el... Jajaja Me estaba esperando pa salir del Jajaja 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 no, no, pero... no, 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 bueno esto se puede seguir encima, boludo vamos a estar de natal paritos voy a sacar el sniper y si me rugeas le hago dispo ¿podemos no? no lo chocaste, boludo lo tomaste menos mal se robaba el avión ahí apareció en la calle por fin, boludo ¿la bajaste? si está volviendo en culo mirá, mirá, mirá mirá, mirá ah, buenísima mirá el capo mirá me voy a inscribir a la torre voy a observar la izquierda está viendo el mafo mirá, ya le agarraste la mano si igual es más fácil voy a aterrizar solicito aquí el aterrizar aterriz tranquilo me carajo lo hago ahí me mataron aterrizar 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 pero que raro es que no lo manda a npc Por favor! Tenía la doble B apretada el que lo truco Con solo decirle cuando a Maxime hice esta ba yo solo en moto Por favor! A ver si me gustes! Hijo de puta! Hijo de moro! Vosradios. No, no, no. No, dale 40 segundos 40 segundos No, yo la quiteo, con esta ropa la quiteo La quiteo, no jodas porque la quiteo dale boludo si estas bien ahi la estoy quiteando la estoy quiteando estamos todos dale dale boludo la quiteo mira yo dale dale man dale play dale pajero que me termina el tiempo me queda una hora en el civer la primera ropa y mando play dale boludo dale dale mandale play dale камera ropa y mando play Jice, jice jice independence conexiones ok ¿Qué es eso?